Esta miniatura de este video es buenisimo Animales héroes que salvaron vidas humanas Estan viendo el edit del perro este Ponelo, es que tengo miedo amigo Muchos de nosotros sabemos que en situaciones dificiles Los animales muestran un valor increible Y acuden en ayuda de las personas Mira este video Que va a ser este video amigo Es que lo voy a ver, lo voy a ver Todo el mundo sabe que a los perros no les gustan los gatos Pero resulta que en una situacion complicada Un perro puede rescatar la vida de un gato WTF amigo Y defenderle su nombre Amigo WTF ese perro Amigo pero literalmente lo saco Los gatos y los perros son enemigos eternos Pero estos dos gatos decidieron ayudar a un perro Si el que grabe es un hijo de mil putas El que grabe es el dueño del canal de youtube Arriesgando sus propias vidas y sosteniendo el perro Por ambos lados llevaron al perro al otro lado Cuando sus patas traseras dejaron de funcionar No vi, ah si vi La velocidad de reacción de este Doberman es impresionante Al perro solo le tomo un segundo para lidiar con la serpiente La revoló a la mierda ¿no? Amigo le tiró a la mierda Mira como voló amigo Un cochote vagó por las calles de la ciudad Y atacó a un adolescente que paseaba a su perrito Mientras la chica intentaba escapar El dueño defendió valientemente a su dueña del depredador Pero para no entiendo que ¿Qué pasó? No entendí ¿Quién defendió a quién boludo? No entiendo Esta niña tuvo un ataque mientras paseaba a su perro Y este enorme sabueso llamado Clover Detuvo a un camión para ayudar a su dueña Es una locura igual esto Eso fue una locura amigo Un atracador atacó a una joven en medio de la calle Pero un perro callejero protegió a la chica ahuyentando al ladrón Tomá la concha de tu madre No son solo los perros los que pueden ayudar a personas discapacitadas Por ejemplo Este caballo puede... Uy 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 bueno Si no te agarras bien te hace más pija que andes igual Te aviso E incluso puede recoger algo de leña Está bien entrenado ese bicho Un rottweiler leal decidió que su dueño se estaba ahogando Y rápido... ¿Cómo que decidió? ...encontró y rescató al humano Que bien amigo Igual a los rottweileres le tengo un poco de miedo Es una suerte que este hombre se haya llevado al perro al trabajo El ladrón claramente no esperaba tal resistencia El dueño incluso tuvo que retener al perro para que no destrozara al ladrón Chao Claro amigo Pero que piensas Este perro llamado Magnus ayuda a su dueño discapacitado El hombre confía plenamente en el perro cuando está afuera Debido a la naturaleza de su discapacidad El propietario de Magnus ni siquiera puede operar las escuelas ¿Qué le da de comer papel? ¿Cómo le vas a dar papel boludo? Te está ayudando ¿Qué hijo de puta? Nadie lo entrenó para hacer esto Simplemente es más compasivo y humano Es pan, ya sé ¿Cómo le da papel boludo? Probablemente no sabías que los cerdos son grandes nadadores Echa un vistazo Amigo, ¿por qué estoy viendo un video de un cerdo ayudando a una cabra que se ahoga Y el que filma es un hijo de mil? ¡Puta! Un cerdo rescató a un cabrito cuya pata se atascó en el agua El cerdo vino inmediatamente al rescate de la cabra Qué bien el cerdo amigo, qué tipazo Estamos acostumbrados a que los perros rescaten a la gente Pero a veces los perros rescatan a otros perros Dos animales se encontraron en una canoa a la deriva ¿Pero por qué hay dos perros en una canoa amigo? Es que yo entiendo que lo salve Pero el contexto de todo alguien me lo explica por favor boludo No entiendo, ese es el problema en realidad Porque hay dos perros solos en una canoa flaco No entiendo Qué bien boludo Muy bien, muy bien Este golden retriever salvó a dos peces de colores que terminaron en el suelo Con mucho cuidado el perro llevó a los peces a su cuenco de agua Ahí estuvo, tenía una gana de comérselo igual boludo Cómo se lo aguantó, lo saboreó entero Sí, 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 sí Sí, te das vuelta dos veces y mastica Amigo esto me dio una re lástima No, re picado el gato ese amigo El gato adulto rápidamente les mostró quién manda No, no, este gato tiene el pito enorme El pito de este gato es muy grande Igual cómo lo van a agarrar hacia el otro amigo Qué lástima me dio este chiquito amigo Cómo lo agarraron boludo Cuatro perros grandes atacaron a un gatito Pero el gato adulto ¿Por qué te ponía pausa? Estos dos perros organizaron una misión completa para rescatar a los peces que estaban atrapados en las aguas poco profundas Mira con qué determinación cavaron un canal para que los peces se alejaran Pará, pará, cómo le van a hacer un post No amigo, pero por cómo le hicieron un coso para que nadie Se lo te va a apustir, ¡maladez! Ah, sí, de una Un hombre en silla de ruedas intentaba cruzar una carretera inundada No señor, pero no vas a poder No vas a poder pasar por ahí, disculpame que te lo diga No, está mal lo que quiso hacer de entrada Se la re jugó, amigo Porque su leal amigo empujaba la silla de ruedas por detrás Y la otra caminando del otro lado, amigo ¿Qué es esto? ¿Qué son estos videos, boludo? Uno espera que la chica que pasa por el otro lado intenta ayudarlo Pero no, va un perro y lo empuja de atrás, boludo Pero se dejó a recibir ayuda por su leal amigo empujaba El perro empuja y la piba al lado, mira, amigo Buenísimo esto Este perro se arrojó valientemente al agua Para rescatar a una persona que se estaba ahogando Ahora este tipo le debe la vida al perro Pero ayudalo, ¿qué sé, hijo de puta? Parate Un bebé elefante cayó en la vecina del zoológico No, qué boludo, no, no No, pobrecito Igual si sacan la trompa para afuera ya está o no Y sostuvieron a la cría mientras caminaban hacia la tierra firme ¿Sí? Ah, bueno En busca de comida este oso entró en un patio de propiedad privada No, se lo reventó El perro tomó al invitado deseado y ahuyentó al alborotador Igual, amigo, yo creo que si el oso lo quiere matar, lo puede matar Ponele que no se lo come ¿Pero lo puede matar o no? No, 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 qué cagada Echa un vistazo a la forma en la que este héroe salva a un cachorro que cayó en una piscina ¿Pero ya está? Y con un perro como este, los niños pueden usar la piscina con seguridad Son enormes estos perros ¿Cómo se llaman estos perros? ¿Cómo se llaman esos perros? Ovejeros, ovejero alemán Pará, pará, el pastor y ovejero es lo mismo, sí, es lo mismo A veces, los gatos tratan a las personas como sus gatitos Algunos incluso intentarán rescatar a una persona ¿Por qué estos humanos se meten voluntariamente al agua? Necesitan ayuda de inmediato Lo quiere sacar Lo que sale es el gato Daphne Tratando de sacar a su dueña del baño a rastras No, no, basta Igual el tolobo esto, boludo No, no, pero amigo, el oso ese le pega un cachetazo y lo mata, boludo Un ganso agresivo Hola, te amo, gordito ¡Qué buen frame, amigo! ¡Oh, no, no, no! No arrastra la lave con cuidado, sin heridas ¿Por qué un ganso ataca a un tipo y un perro lo defiende así, amigo? Las ganso pudieron haber terminado mucho peor, pero afortunadamente terminaron bien Un perro vio a una persona que se estaba ahogando en el río Presta atención a lo que sigue Presta atención a lo que sigue El hombre ya estaba desapareciendo bajo el agua Pero el perro lo alcanzó justo a tiempo Presta atención a lo que sigue Este pequeño perro logró ahuyentar a dos osos Sí, porque el oso no tenía hambre, boludo, por eso Me parece a mí El oso justo había almorzado, boludo Amigo, tengo un USB metido en la aspiradora Uy, se llenó de yerba Ahora la puta madre ¡Suscríbete al canal!